Muchas gracias, bienvenido como siempre José Manuel, estamos a tus órdenes, te escuchamos. Gracias Eduardo, pues como siempre iniciamos con frases Godínez los viernes, hoy acabó la semana y dicen los Godínez vámonos que aquí espantan. Es una frase muy común que utilizan. Oye pues, hoy traigo un tema a la mesa interesante y es una preocupación que las empresas tenemos, las pymes, porque el personal no se queda a veces ni un día en el trabajo, lo contratas hoy y mañana ya no regresa, o a la semana. Es muy fuerte entender que la gente o los mexicanos de repente nos quejamos de que no hay trabajo, pero cuando encontramos, pues nos vamos luego, luego, ¿no? Hay tres factores que hemos detectado, hay muchos más, pero estos son los más comunes que hemos nosotros, desde el lado de Dharma, desde la parte de la experiencia, ¿qué hemos encontrado y por qué la gente no se queda en el trabajo? Y hay algunos datos importantes que hay que entender o ir dimensionando como empresarios y como candidatos a un nuevo trabajo, ¿eh? Lo primero que hemos encontrado es que las organizaciones, cuando no tienen las condiciones básicas primarias de contratación, la gente ya no se quiere quedar, y más con la brecha generacional. Oye, Manolo, ¿y cuáles son esas condiciones básicas? Bueno, de entrada, las prestaciones de ley, ¿no? Hay muchas pymes que no te dan prestaciones de ley, que solo te dan el sueldo, y pues hoy la gente ya no, cada vez es más el número que te dicen, no hay prestaciones de ley, no, no me quedo en la empresa, ¿no? Dos, el que se le dé un contrato laboral al colaborador en corto tiempo. ¿Por qué digo en corto tiempo? Porque de repente hay empresas que se tardan 15 días, un mes, en entregarte el contrato, y es demasiado tiempo. El colaborador busca formalidad. Tres, que se le pague correctamente la nómina en la primer quincena. A veces el proceso de nóminas tiene ciertas áreas de oportunidad y les pagan incompleto, o hay errores en la nómina y entonces la gente lo vea mal. Cuatro, que les digan sus funciones claras. Yo me acuerdo hace poco hablaba con una empresa y me decía, es que me acuerdo de mi primer trabajo, a mí me aventaban al rodeo, o así, ¿cómo va? Sin decirme qué hacer, cómo lo tengo que hacer, con quién me tengo que dirigir. Bueno, pues eso sigue dándose en las organizaciones. Te avientan al trabajo sin decirte cómo hacerlo. Y las condiciones básicas de trabajo, en el sentido de que tengas un lugar, un espacio físico para trabajar, tu computadora o tu celular, lo que vayas a necesitar, muchas veces las organizaciones no lo dan. Cuando se quedan cortas las organizaciones con esto, los colaboradores piensan mucho quedarse en una organización y prefieren retirarse lo más pronto posible. Dos, los líderes. Otra vez vuelven a brincar. ¿Cuántas veces tus conocidos te dicen, es que le voy a renunciar a la empresa porque ya no aguanta mi jefe? Le renuncian la mayoría de las personas a los jefes, no a las organizaciones. Y entonces ahí hay una brecha importante y un área de trabajo de oportunidad porque de por sí es difícil contener o retener al talento y luego los líderes no nos ayudan, pues se vuelve más complicado. Y por último, y aunque no lo creas después de la pandemia, esto vino a ser un factor fundamental, que son las relaciones interpersonales. No formamos a la gente en las organizaciones en temas de inteligencia emocional, en temas de controlar emociones. ¿Qué emociones debería yo de tener? O más bien competencias emocionales en las organizaciones. El conflicto se hace más grande, el estrés más grande, la ansiedad más grande. Y en las organizaciones se andan agarrando el chongo a cada rato los colaboradores por cuestiones de falta de formación emocional. Llegan molestos de su casa, en el trayecto, por problemas personales. Y desafortunadamente muchos colaboradores pues lo sacan en la organización y hacen que los demás pues lo perciban, lo resientan. Y también si hay un mal ambiente laboral por no saber controlar nuestras emociones, pues la gente te dice, ya me voy. Bastante tengo en mi casa como para venir a encerrarme al trabajo y tener más problemas. Entonces, esas son las tres, los tres factores más comunes ahorita que hemos detectado nosotros. Hay más, ¿eh? Hay más. Sumaré uno más nada más para que la gente haga conciencia, sobre todo la que busca trabajo. Señores, si viven a más de hora y media de su trabajo, no lo tomen. Porque buscan trabajo. Sí, 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 pero al mes ya te renuncian porque es muy cansado. Sí, por supuesto. O te dicen que estás cansado por los pasados. Estás, le pasas más tiempo en el aire y el regreso que en el trabajo. Ajá. Pero la gente por la necesidad, Eduardo, te dice que sí. Y te dice que sí va y todo y te promete y te perjura, pero al mes o a los dos meses te dice que ya no, que le es insostenible. Pues claro, o sea, como dices tú, más en el transporte que en su casa y en el trabajo. Claro que sí. Oye, ¿dónde podemos comunicarnos contigo? Se pueden comunicar conmigo en el 55-6983-0962. Es línea directa. Nosotros les contestamos ahí y les damos respuesta pronta. Claro. Te agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. No, el gusto es mío. Y pues felicidades a las mamás 10 de mayo. Sí, por supuesto. Que las empresas les den mediodía, por lo menos. Vale, vale. Que lo agradecen algunos empresarios. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias, gracias, gracias. No hagamos bronca.